Sí, qué tal, buenos días, Hugo, amigos televidentes. Ahora sí lo puedo decir, llegó a su fin ya el operativo aquí de la Policía Nacional que se desplegó en este punto de la isla Trinitaria, cerca a Trinipuerto, un sector que se ha determinado como bastante inseguro, sobre todo por los ataques que los delincuentes le han propinado a los usuarios de las líneas de transporte. Atacos me refiero a asaltos indiscriminados a estas horas de la mañana. No importa si son mujeres, adultos mayores, adolescentes, señoritas, personas con discapacidad, no importa. Estas horas se llevan lo que más pueden, por ejemplo, mochilas, relojes, celulares. En algunos casos me he contado que hasta zapatos, dependiendo de la víctima, si tiene un zapato medio simpático, también hasta eso se lo van llevando. Eso parece que los delincuentes más jovencitos son los que prefieren ese tipo de artículos. Aquí se han revisado también automóviles, también motocicletas. Y eso con el apoyo del software con el que ahora cuenta la Policía Nacional para verificar posiblemente algún boletín de reportes como robado de los vehículos o también antecedentes de las personas por medio de los números de cédula. Ahora, vemos que todo se desarrolla en absoluta normalidad. No ha habido ningún tipo de, afortunadamente, ¿no?, de arma de fuego encontrada ni nada por el estilo. Acá está con nosotros el Coronel Torres para que nos cuente un poco cómo se ha desarrollado el operativo. Coronel, buenos días. Ya finalizando de pronto el operativo, ¿cómo, qué novedades ha encontrado? Afortunadamente creo que no ha habido sobresaltos esta mañana. Bueno, nosotros tenemos actualmente un detenido que, gracias a la herramienta Signemóvil, arrojó una boleta de captura por la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas. Entonces, el mismo que en su poder se encontraba... ¿El orégano, no? Sí, es de esta sustancia verdosa, presumiblemente marihuana, ¿no? Bueno, entonces, ahí un detenido estaba en compañía de otro ciudadano que tiene dos antecedentes, una por tenencia ilegal de armas de fuego y la otra por tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización. Entonces, como usted puede ver, aquí en la herramienta nos arrojó la situación de la detención del ciudadano. ¿Armas de fuego no tenía, no? No, arma de fuego. ¿Armas blancas tampoco? No. Entonces, tiene la boleta de captura del año 2014 por la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas. Miren qué efectiva que es esta herramienta, ¿no? Tiene orden de captura. Ahí está, no sé si lo pueden ver. Ahí está lo que decía aquí el señor policía, esa franjita roja que es la de alerta. Entonces, la persona tuvo que ya ser trasladada aquí a los esteros, ¿no? Efectivamente, sí. Para el trámite legal pertinente. Perfecto. Ahora se puede lograr eso en pocos minutos con estas herramientas con las que cuenta la Policía Nacional. Este operativo, como podemos ver, se mantiene, coronel, ¿no? No solo hasta ahora, sino también en las tardes. En diferentes horarios, en diferentes lugares. Y de igual forma, un agradecimiento a la ciudadanía por la comprensión y la colaboración que nos viene brindando. Y de igual forma, ustedes que están cubriendo estos operativos que la ciudadanía debe conocer para que se sienta más segura y pueda, en caso de darse algún evento, denunciar oportunamente a la Policía Nacional. Muchísimas gracias al coronel Torres, parte del distrito policial de Los Esteros, como ya lo dije. De pronto podemos ver, antes de despedir, podemos ver en la unidad cómo también se hace la revisión interna. Lo que yo decía, lo que yo decía, por ejemplo, las señoritas policías están revisando a las damas, las carteras, las pertenencias, mientras que otros miembros de la policía revisan debajo de los asientos, a un lado de los asientos, donde quizás podrían haber botado algún tipo de estilete o cuchillito, navaja, lo que sea, para evitar de pronto ser encontrados aquí abajo cuando se les hace el cacheo. Así que en los buses, por lo menos, no ha habido esas novedades. En el centro, más al centro, sí se han encontrado, por ejemplo, tiradas las navajas o estiletes. Sin embargo, aquí no. Así que, Hugo, Rosalena, hubo un resultado. Una persona detenida con antecedentes, perdón, con boleta de captura vigente. Y eso se ha logrado gracias a esta herramienta, esta aplicación con la que cuentan ya miembros de la institución policial en celulares, en smartphones y también en las tablets. Así que se sigue dándole guerra a la delincuencia. Y eso es lo importante, que colabore la comunidad con buena cara y con buen ánimo, por favor. Por supuesto que sí, eso es lo más importante. Y lo que hace a la policía también es constantemente cambiar las estrategias. En algunas partes hasta se lo hace de manera quincenal, semanal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos, estamos con el tiempo, vamos al corte. Y regresamos con más noticias. Así es. ¿Qué se viene ahora? Buenos días. No sé. No sé.